La noche de la batalla La noche de la batalla Yo no me quieren acordar Cayeron dos mil guerreros Dos mil guerreros Y yo sentadito en la playa Sentadito en la playa Vendiendo marcha Para los maceras ¡Vale! 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 En la calle lavera del número 24 Se fue a los huevos Esa razón es total Y de servicio de bomberos Que se fue a los huevos Y yo todo muño perdido Sin saber qué hacer Sin cojar calébulos ¡Vale! 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 Se esta la bama Y se esta la taba ¡Encendía! Se esta la taba ¡Escendía! Y salta una señora Por la ventana Como un zapate Y se me dice a mí f corner Bombero, bombero de mi cuerpo, de la estrundela de mi cuerpo, bombero, ¿qué es lo que quieres? Que estoy de servicio, ¿qué es lo que quieres? Bombero de mi cuerpo, ¿qué cuerpo más recomposito tienes, bombero? ¿Quieres entregar todo lo que te pones, bombero? ¿Qué es lo que quieres, musas? Bombero, estoy completamente enamorado de ti, que estoy de servicio. Bombero, bombero que me quemo, que no te digas. ¿Qué vas a ir a cuando yo te lo digas? Bombero que me estoy quemando, que no te digas. ¡Viva la cabeza, viva la cabeza! ¡Viva 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 la cabeza! ¡Y yo tú me he perdido sin saber qué hacer! ¿Sin coger palito colorado? ¡Viva la cabeza! ¡Viva la cabeza! Bombero que me estoy quemando, que no te digas. ¡No! ¡Bombero que me quemo, que no te digas! ¡No! ¡Hita el bombero que lo guarda todo! ¡Viva la cabeza! ¡Bombero que parece el río de pisarguere que tú te mueras! ¡No! ¡Que me quemo, que no te digas! ¡No! ¡Que va a tirar cuando yo te lo digas! ¡Qué! ¡D Bachí! ¡Aquí! ¡D Bachí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bajálo! ¡Aquí! ¡Gracias por ver el video!